hola a todos hoy tengo el privilegio de presentarles la actualización de la espectacular Jaguar F-Pace o F-Pace un auto premium de la marca inglesa que se renueva y pues que presenta algunos cambios importantes en esta actualización se lo voy a contar rápidamente en el exterior que cambia ahora pues este vehículo presenta el nuevo diseño con doble jota full led si me acerco van a ver que tiene acabados como en punta de diamante también cambia un poco la parrilla esta es la versión R-Dynamic una de las más equipadas de todas y más potentes que viene con acabados black line van a ver el negro brillante en diferentes lugares del auto por supuesto llega con unos espectaculares rines de 22 pulgadas en medidas 265 40 22 miren el corte este es un auto que mide más o menos 4.7 metros de largo espectacular el corte y trae pues como les decía la configuración que tenemos por ahora en nuestro país es black line con elementos diferenciados en color negro en la parte de atrás que cambió el nuevo diseño de los stops ahora viene con una línea en led similar a la de su hermano 100% eléctrico I-PACE viene el corte del auto y los emblemas pues en esta versión vienen en color negro aquí les voy a mostrar dice 400 P400 all wheel drive eso quiere decir que el motor que es un motor de 3 litros turbo cargado desarrolla 400 caballos de potencia 400 CV o sea eso quiere decir caballos a vapor normalmente pues en nuestro mercado hablamos de horsepower o sea HP son 395.5 para ser más exactos pero bueno ellos abran en cifras de CV que se usa mucho en Europa viene con cámaras de 360 grados y aquí les voy a contar algo bien interesante que me gustó en esta camioneta que no lo he visto en autos premium recientes y es que pues trae muy buen espacio en su baúl pero miren la sorpresa es que cuenta con llanta de repuesto del mismo tamaño y con el ring de lujo o sea también es de 22 pulgadas 265.40 esto pues ya las marcas premium lo han venido eliminando por llantas de repuesto temporal o incluso ya no traen llantas sino que equipan llantas tipo room flat o kit para despinchar bueno que más les puedo contar en su interior pues muy premium muy cómodo sabe hacer la marca inglesa con acabados y materiales pues de altísima calidad la verdad me ha gustado muchísimo muy confortable muy cómoda y les estaba hablando del motor este carro viene con motor de 3 litros que desarrolla 400 caballos y 550 newton metro de torque ese es el dato más destacado ustedes no se imaginan lo que camina es una salvajada lo que anda este auto y por supuesto pues va acoplado a una caja automática de 8 velocidades hay algo bien interesante para contarles es que este carro además es híbrido es my hybrid o sea eso equipa eso quiere decir que equipa una batería de iones de litio de 48 voltios para qué nos va a servir eso eso nos va a servir para sobrepasos en carretera arrancar el auto al inicio tener más potencia y por supuesto pues para bajar las emisiones de gases y tener una conducción mucho más eficiente pero vamos a estar aquí rápidamente en el interior el interior pues es espectacular cambio completamente ahora es mucho más moderno mucho más llamativo miren el cambio más importante pues son varios ahora pues equipa una nueva pantalla un nuevo computador de abordo que combina dos medidores análogos con la pantalla central el volante también es diferente obviamente tiene los acabados de R-Dynamic y uno de los detalles que más me ha gustado es que la pantalla central ahora es mucho más moderna mucho más llamativa por supuesto cuenta con conectividad con Apple CarPlay Android Auto bueno en fin es muy similar a otros modelos de la casa como por ejemplo el nuevo Land Rover Defender les voy a mostrar por qué miren los gráficos hay algo que me gusta muchísimo y es por ejemplo el sistema de miren el aire acondicionado yo puedo colocar arriba abajo a todos los lados en fin tiene aire de purificación sistema de purificación del aire perdón y miren este sistema de cámaras espectacular voy a cerrar la puerta un segundo para mostrarles que el sistema de cámaras es increíble entonces esto es muy parecido a lo que tiene tal vez la nueva Land Rover Defender con solo cuatro cámaras pues yo puedo acercarme de este lado dar una vuelta acercarme acá mostrarlo desde este lado acercarme a esta punta dar la vuelta acá por ejemplo venir a la parte de atrás en fin y la definición es increíble es espectacular el sistema de sonido pues muy bueno los gráficos en fin aquí podemos configurar prácticamente todo el vehículo el aire acondicionado pues que es de dos zonas por supuesto la palanca de cambios miren la palanca de cambios algo interesante es que trae unas costuras con acabados simulando una pelota de cricket en Inglaterra pues se usa mucho el cricket entonces aquí están los acabados esta perilla pues es para los modos de manejo entonces yo puedo elegir entre comodidad economía confort tengo el modo lluvia hielo nieve tengo pues el modo sport que ellos lo llaman dinámico en fin y de este lado pues está el botón de encendido start stop en fin buen espacio para botellas trae puertos usb tipo a y tipo c por supuesto pues los materiales y los acabados de altísima calidad cuenta con techo doble panorámico no es corredizo bueno la verdad espectacular pues obviamente viene muy bien equipado en cuanto a seguridad el desempeño es espectacular espero más adelante hacerles un video con una completa prueba reseña miren cuenta con levas de cambio en los volantes ustedes no se imaginan lo que camina esta máquina por ahora pues este es un 360 un acercamiento para que la conozcan y si la quieren conocer pues ya pueden ir a las vitrinas de Jaguar en Colombia bueno ahí la tienen la actualización de la F-Pace o F-Pace de Jaguar de la marca inglesa seguramente quieren saber más datos pues bien les cuento que este motor desarrolla o hace de 0 a 100 kilómetros por hora en solo 5.4 segundos y pues logra una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora que eso pues está limitado por supuesto pues cuenta con tracción all wheel drive y la marca pues ofrece una garantía de 3 años con 5 años de mantenimiento incluido la verdad pues una opción interesante el precio seguramente quieren saber el precio de esta super máquina son 359 millones 900 mil pesos que deben desembolsar pues para llevarse este SUV de lujo a casa bueno que les parece les gustó la nueva Jaguar F-Pace en su versión Air Dynamic como siempre pues déjame las preguntas o comentarios al finalizar el vídeo ¡Suscríbete al canal!